Música Preparemos unos pinchos de camarones Para esta receta utilizaremos los siguientes ingredientes Comenzamos armando nuestros pinchos de camarón con trozos de cebolla roja y chile morrón Salpimentamos al gusto Ahora colocamos los pinchos de camarón en la parrilla a fuego directo, 3 minutos por lado Para continuar haremos un marinado derritiendo mantequilla amarilla en un bol Agregamos ajo y cilantro Música Salpimentamos al gusto Música Un poco de cubo de limón Música Y mezclamos Música Con una brocha bañamos los camarones con el marinado Música Sacamos del grill Y emplatamos Música